Buenas tardes, bueno, vale, mira, seguimos aquí los 20, a ver, tú no te lo vas a pagar, te puedes percatar que no te vas a ir a la jubilada, pues mira, dice que si eres residente de Juanica, mire, como lo dice, residentes de Juanica y niños menores de 12 años, la entrada es gratis, o sea, no tienes que pagar si eres residente, vamos a poner una cuenta con el aire, si eres residente de Juanica, no te vas a ir a la iglesia, si eres residente de Juanica, tienes que pagar dos pesos, pues hoy, hoy estamos aquí jueves, jueves 29 de abril, entonces no hay nadie aquí, la gente está aquí, la gente está acá, pero me imagino que los mujeres que tienen que venir, cuando es que, para ver cuando es que ellos existen y que la gente está en la playa, en la zona de Juanica, esto aquí hay que estar bien pendiente, porque, como pueden ver, no hay nadie, no sabemos cómo es que esto está funcionando, ¿qué tipo están presentes? se pueden ver el cartel B, el bosque sello, que ya no son muy pocos días allí, los horarios partes de la jueves, de 7 a 5, eso es parte de la jueves, yo sé que lo voy a hacer, pero hoy es suerte, no sé si es por el verano, o por el verano, estamos aquí, pedimos aquí a esta playa de Juanica para buscar información, ¿qué es lo que está pasando aquí? en la playa de Vuelva se lo va a hacer en la playa de Vuelva se lo va a hacer y se va a hacer y se va a hacer este es pendiente porque les vamos a tener mucho sentido si no lo hayan aquí en Vuelva activarse al canal y denle like